En el marco de las actividades por el natalizo del general Hermenegilo Galeana, el escritor y catedrático texpaneco oriundo de la comunidad de Nusco, Eligio Pérez Sánchez, presentó en la Biblioteca Municipal de esta ciudad el libro Ignacio Manuel Altamirano, de Tixla a Europa. El evento reunió a autoridades municipales encabezados por el alcalde Yacir de Loya Díaz, promotores culturales y profesores de diferentes sectores educativos en Costa Grande, quienes escucharon los comentarios del contenido del libro a cargo del profesor jubilado Juan Hernández Cuevas. Quiero decirles que quien le interese la vida de Ignacio Manuel Altamirano está viviendo la vida actual. Aquí están impresos los ideales que forjaron a nuestra patria y que hoy no se han cumplido. Ahí se destacó la valía de la obra en la figura de un personaje que desde pequeño se empeñó en salir adelante, superando adversidades que lo llevó a ser abogado, miembro del Partido Liberal e incluso maestro del idioma francés, historiador, funcionario público y diplomático. En entrevista, el escritor señaló que durante dos años estuvo realizando este trabajo de investigación. Yo me metí a estudiar la vida de Altamirano por lo que significa. Yo disfruté la lectura, la investigación, aprendí historia, pero me llevé más de dos años estudiando. Hay que meterse con ganas y hay que conocer lo que pasa en el país. Para él, los más importantes fueron Juan Álvarez, Ignacio Ramírez, el negromante, y Luis Rovalo, fueron los que más lo apoyaron. Ignacio Ramírez con sus ideas fue con lo impregnó de un liberalismo que lo ayudó a entender mejor el país y en términos económicos, Juan Álvarez y Rovalo, un español. Mira, yo lo que digo es que el mejor homenaje que le puede ser uno a un héroe o a un autor es leerlo. Yo creo que algunas cosas de Altamirano, sí, o sea, su pensamiento es vigente, es vigente. Tú lees sus discursos, sus planteamientos y te encuentras, por ejemplo, lees El Zarco, la novela donde él habla de un grupo de maleantes que asolan la población de Yautepec, de Cuautla, y que estaban en sus vestimentas, tenían plata, y el más guapo de ellos era El Zarco, de ojos azules. Pero esa problemática que se vivía en Yautepec, de esa inseguridad, la estamos viviendo ahora. Incluso él visita a Benito Juárez, este, perdón, Sánchez Chagoyán, que es un campesino a que le matan a su papá porque persigue a los forajidos. O sea, la inseguridad que vivimos es producto de la desigualdad que hay, es producto de la falta de escuelas, del producto de falta de educación. Hay que impulsar la cultura y vamos a cambiar este país. Por su parte, el presidente municipal, Jesús Yacir de Loya Díaz, habló sobre la importancia de este tipo de eventos donde se comprometió a ser parte importante en la promoción de este tipo de actividades. Hoy se dio este espacio donde el maestro nos vino a relatar todo ese bagaje histórico de este representante que es emblemático del Estado de Guerrero. Y bueno, dentro de la tertulia que todos tuvimos a bien aquí presenciar, surgió también la idea de que esta biblioteca sea un espacio cultural, sea un espacio donde los jóvenes tengan la oportunidad de venir no solamente a leer libros, sino donde tengan la oportunidad de tener contacto con personajes que tienen realce, que tienen una documentación más histórica, didáctica, como el maestro, que existen muchos personajes que tenemos aquí en el municipio de Tecpan. Entonces, poderlos invitar y que este espacio es un espacio cultural donde los jóvenes tengan la oportunidad de venir a compartir este tipo de enseñanzas. De hecho, nosotros vamos a diseñar un boceto para que este gobierno municipal brinde todos los aditamentos necesarios a esta biblioteca y sea condicionada como ese espacio cultural complementario para también traer a cabo otras disciplinas como son, por ejemplo, la poesía, la oratoria, traer clases de pintura, de dibujo. Entonces, que este sea un espacio que tenga el municipio de Tecpan de Galeana donde también muchas de las nuevas generaciones puedan conocer a los personajes que hoy en día están haciendo cultura y están llevando a cabo investigaciones históricas de personajes que hoy son un emblema a nivel nacional. Asimismo, Francisco Solís Salas, promotor de la cultura en nuestro municipio, destacó la investigación del profesor Eligio Pérez Sánchez en el sentido de que este tipo de eventos es lo que hace mucha falta en el municipio. Sí, el libro todavía lo tengo aquí en la mano, espero que tenga yo tiempo de que me lo firme, pero indudablemente el sabor de boca que me dejó la presentación sobrepasó todas mis expectativas. Es un libro de historia, o más bien en el que el motivo es un hombre que forjó la historia de México y sobre todo en esta parte en donde hay muy, digamos que existe difusión en el estado de Guerrero está la Semana Altamiranista en la que seguramente el maestro ya participó pero hacia esta parte de la costa se sabe muy poco son personajes que pertenecen a la historia pero que no son muy tomados en cuenta naturalmente el contenido del libro parece que está bien tratado y me parece una buena oportunidad para acercarse tanto al autor como al personaje que eligió. Sí, indudablemente dicen que la cultura viste y en especial los libros los libros pese a todos siguen siendo, digamos, un objeto de un instrumento que sirve para que uno se exprese, para lo que uno siente solamente es cuestión naturalmente de darle, de fomentarlo y sobre todo de propiciar que haya más movida porque de esa manera es como la gente puede tomarlo en cuenta si son eventos aislados no va a pasar absolutamente nada como mediador de lectura, por parte del Sistema Nacional de Salas de Lectura me complace naturalmente que empiece a haber una, digamos, una movida que vamos a tratar de que se siga fomentando y sí, ciertamente, falta todavía, digamos, en las localidades pero esto es como todo, hay que empezar a aprender el abecedario para poder formar las palabras y las frases. Dentro de las investigaciones, el autor señala que Ignacio Manuel Altamirano vivió en Tecpan en el año de 1864 teniendo una importante injerencia en las personas de esa época quienes escuchaban los argumentos relativos a la defensa de la nación y la importancia de las ideas liberales Cabe destacar que durante esta presentación estuvieron presentes también amigos personales del escritor oriundo de Nusco quienes llegaron de diferentes municipios del estado de Guerrero Con imágenes de Servando Mellín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche